Mi parto, la verdad que fue una experiencia súper gratificante. Yo me preparé mucho contigo, física y emocional y mentalmente, porque si no, yo creo que no hubiera sido lo que yo deseaba. Súper contenta, bueno, yo me vino para el comedor, empecé a hacer mis ejercicios, movimientos, bailando, me puse mi mantra, bueno, todo genial, contracciones ya las tuve súper regulares, el segundo peque, el segundo parto, ya sabía lo que era y parecía que iba muy rápido porque tenía contracciones ya cada cuatro minutos, una cosa así. Y el parto ya iba pues en camino, ya quería venir y claro, ya teníamos, bueno, yo ya había hecho mucho trabajo de parto aquí en casa y decía, bueno, es que siendo el segundo, pues vámonos para allí. Pero claro, no había casa de nacimiento y con mi pareja, bueno, con toda la preparación que había tenido, con tus tarjetas, te había puesto por toda la casa, confiaba, tenía confianza en que podía parir en cualquier sitio. Total que nos fuimos al hospital porque no había otra cosa, ¿vale? Y nada, cuando estábamos ahí en el hospital, a punto de hacerme el tacto del triaje este que le llaman, nos llamaron de la casa de partos que había quedado libre y salimos corriendo del hospital y ahí en medio que la chica, la chica me decía, dice, pero ¿qué pongo yo en el motivo del alta? Me hicieron ya el tacto en la casa de partos, ¿vale? Estaba de muy poco y bueno, yo me desesperé, me desanimé un poco, pero bueno, seguimos intentándolo con mis mantras, bailando, recordando, bueno, todos los movimientos que aprendí con el método. Y la intensidad de las contracciones ya eran bastante heavy. Total que al siguiente tacto, porque yo no quería ni que me hicieran tacto, ni que me manipularan, ni que me tocaran, ni que me abrieran, ni que nada. Y al siguiente tacto, que ya habían pasado 4 o 5 horas, vieron que Adai estaba rotado, ¿vale? Estaba en sacra, o sea, estaba mirando pues hacia afuera en vez de estar mirando hacia adentro. Pero resulta que pasaron ya muchas horas, de hecho el parto fueron 15 horas, ¿vale? Y había que tomar una decisión porque yo, bueno, José, mi pareja, estuvo fantástico, dándome de comer, de beber, bueno, aunque no que sí, era yo con la pelota haciendo ejercicios, bailando las contracciones, colgándome de él. Y, bueno, la verdad que muy bonito. Y muy intenso también. Total que una de las mil veces que iba a hacer pipi, rompí bolsa, ¿vale? Y eso fue lo que desanqueada ya no, que Adai se pudo, bueno, entré en la bañera, ¿vale? Porque yo no quería entrar en bañera hasta que no viera yo que el parto avanzaba, porque en mi primer parto me quedé bloqueada y se me estancó el parto allí. Entonces, cuando entré en la bañera, en el agua, con la bolsa ya rota, noté que Adai se giraba, bueno, se giraba, se rotaba, ¿vale? Y ahí ya empezó el momento más salvaje de todo el parto. Empecé a notar la realidad de las contracciones, los pujos. Yo sí que tuve muchas ganas de pujar, mi cuerpo me decía que tenía que empujar. Yo recordaba mucho tus palabras y mi cuerpo me decía que tenía que empujar al final de la contracción y entonces le fui acompañando. Fue muy salvaje porque, bueno, estaba colgada ahí de las lianas en el agua y al final de cada contracción notaba que duraba un poco más el pujo y era como muy loba, muy salvaje. Hasta que al cabo de, no sé, pocas contracciones, yo creo, que empecé a notar ya realmente lo que era el bebé saliendo, coronando, el aro de fuego este tan potente que se me empalmaba una contracción con otra y no lograba saber cuándo empezaba y acababa otra, ¿vale? Hasta que Adai sacó la cabeza, ¿vale? Fue el momento más intenso de todas las, de todo su nacimiento y muy, muy bonito porque las chicas de allí, la verdad que fantástico, no me tocaron, no me abrieron porque en cada momento, bueno, hubo un momento que yo pujaba y no notaba, yo me tocaba y no notaba la cabeza, ¿vale? Y que había quedado como un pequeño, una parte de la bolsa que no lograba como dejar salir al peque. Y al final las chicas, bueno, iban con un espejo y una linterna mirándome, ¿vale? Y finalmente salió el peque. Salió la cabeza y la chica me dijo, está abriendo los ojos debajo del agua, ¿vale? Fue el momento más maravilloso imaginarme eso, yo miraba para abajo y hasta que nada, en una siguiente contracción que no sé si pasó un minuto o un segundo y Adai salió, lo puse directamente a mi pecho, noté la satisfacción de haber logrado lo que realmente me había preparado tantísimo, ¿vale? Luego tuve esta sensación como de empoderamiento máximo, de decir, he tenido un parto totalmente fisiológico, he tenido mis momentos que no lo tenía muy claro, que dudaba y estaba un poco como flaqueando. Y me acordaba de tus palabras y de todo lo que aprendí durante el curso, que fue lo que me libró de un quirófano, realmente, porque yo llego a estar en el hospital o no llego a estar donde yo estaba, que era una casa de nacimientos, y yo entré en quirófano, lo tengo clarísimo, niño en sacra y tantas horas, porque aparte las contracciones a mí se me paraban. Yo me tuve que inducir mis propias contracciones, ¿vale? Y eso fue gracias a lo que había aprendido. Expulsé la placenta con el cordón todavía ligado a él, haciendo fotos, haciendo vídeos, luego me pude duchar tranquilamente después con el papi, y la verdad que fue una maravilla, sobre todo tener toda la información que yo requería para cumplir un sueño que no hubiera sido posible si yo no me hubiera entrenado como me entrené, física, emocional y mentalmente, o sea, en muchos planos, no es solo aguantar el dolor que te dicen, no es aguantar el dolor, o sea, la intensidad de un parto la tienes que vivir, y después de 15 horas es muy intenso, muy muy intenso, y la verdad que estoy súper satisfecha y muy orgullosa, muy empoderada de haberlo podido acompañar de esta manera. Bueno, fue espectacular, me lo pasé muy bien contigo, la verdad me lo pasé muy bien, y me permitió, bueno, tener todas las herramientas y sacar todos los miedos que tenía de la experiencia de mi primer parto, y son unas herramientas muy 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 buenas las que adquirí yo con el curso, y muy recomendable, ya te digo que fue casi al final del embarazo, no sabía, yo tenía miedo de que naciera antes de la 37, porque había tenido muchas contracciones, y luego transformé lo que eran las contracciones en una preparación del útero, y la verdad que, bueno, fue una experiencia muy 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 empoderante y muy bonita, y ahora veo a Day y me doy cuenta del regalo que nos hemos hecho los dos. Mira, la diferencia que hay entre mi primer parto y este parto, fue la preparación que yo tuve, yo me preparé para un parto natural, un parto fisiológico, en el primer parto, y en este segundo con Adai, ¿vale? No tiene nada que ver, porque puedes hacer un curso como el que yo hice, de 3-4 días físicamente, y que te enseñan técnicas y demás, pero la metodología que yo aprendí contigo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que a mí me había enseñado. Te enseñan cosas, pero no te preparan nada, ¿vale? Esa es la principal diferencia, pero, y la diferencia que te decía con el parto con él, es que todo ese conocimiento yo ya lo tenía, yo ya sabía, con lo que había aprendido contigo, todo lo que podía pasar, no podía pasar, o cuando pasaba, qué es lo que tenía que hacer para reconducir un poco hacia donde yo quería que fuera, ¿vale? Y José, mi pareja también, porque se vio los vídeos en viajes en el coche, de ida y vuelta al trabajo, y se vio todos los vídeos y demás, y me acompañó y me subió a acompañar en el momento en que yo necesitaba, y cuando yo lo necesitaba. Entonces, esa fue una de las diferencias más significativas de mi primer parto y mi segundo parto. El tema del precio que comentaba, o sea, tiene mucho valor, ¿vale? El conseguir calmar tu necesidad de conocimientos y de tener un parto como el que tú deseas, ¿vale? Y sobre todo, ya luego tengas lo que tengas, ¿vale? Porque cada parto será diferente, ¿vale? Pero sobre todo, el prepararte y sentir que estás preparada para conseguir lo que realmente tú estás buscando. Y vale mucho la pena, la verdad, que en mi caso, ya comentaba que había tenido otro curso de hipnoparto, lo dejé totalmente de lado y fue así. Y me puse directamente cada día con tu método. Me sirvió muchísimo, sobre todo para traer conciencia de que yo era capaz de hacer todo eso, de los conocimientos sobre la fisiología del parto, los ejercicios que yo podía hacer para ayudar y acompañar al nacimiento a mi peque, y la conexión conmigo y con mi bebé. Y para mí eso vale mucho la pena. Y está justificado. Gracias. Gracias.